Vamos a ver Que maldad tiene este profesor que ha puesto esto ¿Vos estás choto lo que hice ayer? Hay un programa en una aplicación que tu le metes, le haces una foto de una ecuación y te la resuelves ¿Que si? ¿Cuál es? No lo se, me la compartió un amigo el otro día Pero la buscas tu y yo no te la voy a decir ¿En el Facebook te lo compartió? Me lo compartió en el Facebook, si Pues lo voy a buscar Que guay No, no Vamos a ver, mínimo múltiplo 12 12 entre 3 es 4, 4 por x es 4x Más 12 entre 4 es 3, por y 3y igual a 12 entre 4 es 8 es 32 Y la otra era Que yo pasaba El x menos y aquí El x menos y El x menos y De aquí me queda De aquí me queda x más y Igual Igual a 9x menos 9y Ajá Que poco me gusta Que poco me gusta Y ahora paso la x restando Me queda 8x Y la y restando Menos 10y Igual a 0 Vale Zulería que yo hago ¿Y eso qué es? A ver Esto para dejarlo bonito Ah, vale Para dejarlo bonito Y ahora yo tengo aquí una zulería de las mías Yo como puedo dividir esto entre 2 Yo lo que dividí en ustedes 2 Me queda 4 es Menos 5y igual a c Mmmmm Eso lo puedo hacer Y yo que estaba siguiendo el problema de ayer Ah, y ahora que hago Solo en el singular Que ahora eso es reducción, ¿no? Muy bien Lo ha visto La recta y ya está Hasta aquí Te la han puesto facilita al final para que no Vale, pues espérate que voy a seguir copiando a partir de ahí Porque yo Y esto te lo hago A a a a a A a a 4x menos 5 ¿Qué te pasa? Sí Tengo que Tengo que Vale, listo Adiós Bueno, ¿qué? ¿Sigo? Sigue, sigue, joder No, no, termina Mi madre, que tengo que ir al paro Pero el de él tiene cita Claro 4X menos 4X, 0 ¿4X menos por qué? Estoy restando, porque si no, no se me va Lo que te he dicho antes Que como yo no sé Le cambio el signo por la cara, ¿no? No, por la cara no, porque puedo Por menos 4X Por la cara no, porque puedo Y ahora lazo Y me quedo 4X Menos 4X, 0 3Y más 5Y, 8Y 8Y igual a 32 Más 0, 32 Y vale 4 Y vale 4 Y X, pues La saco de aquí mismo De la primera, claro Está positiva, vale 4X Y se titula 4 por 4 Más 3 No, 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 no 4 por 4 no, es Y lo que vale 4 Ah, vale, 4X Y Más 3 por I Y vale 4 Y igual a 32 4X más 12 Y igual a 32 4X igual a 32 menos 12 Que es 20 Y X igual a 24 Y X igual a 5 Y igual a 4 Vale Bueno, pues lo de las gráficas no tienen nada que ver con esto No te van a pedir gráfica de esto No, no No, es que las gráficas Según veo aquí Claro, es que tienes que aprender a hacer gráfica de recta, de parábola Claro Pero es que todavía no O sea, aquí no hay ejercicio de representar una función ¿Qué? Es que como pone ecuaciones lineales El tema se llama ecuaciones lineales Ya, pero son ecuaciones Pero te dice, lo de las gráficas que te dice es Es la parábola Es la recta y la parábola Pero por separado Es decir, representa una recta, representa una parábola Pero no representa ecuaciones Sí, 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 sí Es que lo emprime ecuaciones No representa ecuaciones No representa ecuaciones ¿Cómo se representa una recta entonces? No me lo pide No, no, no Te pone ecuación cuadrática Es una parábola Pero no te pone nada recta o en ningún lado Ah Esto no te lo vamos a pedir que represente Otra cosa El sonido es que puede estar escrito así De nada de condón con unidos Si o y Sistema de ecuaciones Vale, estos Son los mismos sonidos Y este Es otro sumido diferente Es unido Se escribe así Venga Esto es muy fácil Yo tengo que La gira de los rugidos Que quedarme con esto Con objeto Con objeto Con eso nada más que Con lo de abajo, ¿no? Sí Y con las soluciones que ya las he sacado X igual a 5 Y igual a 4 Y si me piden que lo dibuje ¿Le cambio el signo al 4X menos X? No, no De la sala de conciertos De la radio Tengo que dibujar estas dos rectas, ¿vale? Ajá ¿Qué dos rectas? ¿X igual a 5? Esta es una recta Ah, vale Y esta otra ¿Cómo se dibuja una recta? Pues despeja la Y Surgió la posibilidad Entonces me quedaría esto 3Y igual a 32 menos 4X Me quedaría a 32 menos 4X partido 3 ¿Vale? Vale Y luego de aquí para despejar la Y me quedaría De los rugidos Menos 5Y igual a menos 5Y igual a menos 4X partido menos 5 Que es lo mismo que 4X partido 5 ¿Vale? Ah, pero, pero Menos 4X partido menos 5 Y el menos con el menos queda más Ajá ¿Vale? ¿Cómo representa una recta? Pasando una tabla de valores Ajá Por ejemplo Si X vale 0, ¿cuánto vale X? En general ¿En la primera? Sí Pues sería 32 menos 4X0 partido 3 O sea, 32 partido 3 Magnífica A por fin 32 partido 3 10,6666 Pero, José Luis Tú estás cogiendo la tabla de valores Respecto a qué gráfico O sea, a qué último A esa y no ¿Por qué no la da arriba? ¿Eh? ¿Por qué no la da arriba? ¿Por esta? No, ¿no? No, porque yo he despejado la Y Para poder ir sabiendo la X Y sacar la Y Vale, vale, vale Este de aquí Ya lo despejo y me sale Aquí ya lo tengo despejado Y ahora ¿Qué otro número pondrías tú en la tabla? Para representar una Y Pues se me da fatal eso No sé Pues como tú ya sabes Que la solución es 5,4 Tú pones 5 Oiga, por ese punto va a pasar Y lo sé por qué Porque ya he hecho antes Porque ya he hecho la solución Si aquí vale 5 Tú verás cómo te da 4 No te queda 32 Menos 4 por 5 Partido 3 Esto sería 32 menos 20 Partido 3 Entonces entre 3, 4 Pues te da 4 Ajá Ahora un montón de trabajo ¿Les contratará? De eso podrías poner este punto del tiro Para la gira Que no lo tienes ni que acercar ¿Y no pongo más puntos? No Con dos puntos te vale ¿Y esos son los puntos de corto o qué es eso? Espérate El punto de corto es esto Ahora vamos a ver por qué Ahora vamos a ver por qué ¿El qué? Que es tan raro ¿El qué es raro? A ver, espérate Que... Todo Es que... Pero tú has visto que yo he sustituido la X y he sacado la Y, ¿no? Punto 5 Así que yo me aclare Bueno, he despejado la Y ahí Y he cogido dos puntos Y todos los valores que estás dando lo estás sustituyendo ahí Lo estoy sustituyendo aquí Ahí Pero a la hora de darle valores yo no sé qué valores darle El cero siempre Cero siempre Claro Y el punto donde se cortan las dos rectas que es la solución del sistema Que es el más fácil Vale ¿Y en el de abajo igual? En el de abajo si cojo el cero ¿Qué me daría? Cuatro por cero partido cinco Cuatro por cero, cero partido cinco, cero Me daría el cero, cero Y el cinco, ¿no? Y el cinco ¿Qué me daría? Cuatro tendría que dar Cuatro por cinco partido cinco Que es veinte entre cinco, que es cuatro Esa es la palabra que me ha dejado de aquí Ah, claro Que me queda cuatro Porque es el punto, es la solución Vale, vale Es el punto donde se cortan las dos rectas Vale Y ahora me cojo yo y digo Voy a hacer un dibujo ¿Voy a hacer un? Un dibujo Te voy a llegar A estar bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez No hago una cru, hago solo una Ah, un cuadrante Claro, pues todos los números son positivos Vale Y ahora voy a dibujar Esta es la cinta El cero, diez sesenta y seis Es más o menos aquí ¿El cero? Cuando equ vale cero Y vale diez sesenta y seis Es más o menos aquí ¿Vale? A ver, a ver, a ver Cuando equ vale cero Sí Es más o menos aquí Y el cinco cuatro Es más o menos aquí Es más o menos aquí Y pasa por el cinco cuatro Que es este mismo Es esta recta Ajá O sea que Ah, vale El cinco cuatro es el punto donde se cortan las dos rectas La solución del sistema Vale, vale, vale Vale Pero para dibujar una recta Lo de los puntos Todo el mundo dice lo mismo No, tú te coges el cero Siempre, el cero Siempre, siempre, siempre Y luego así Tienes que dibujar Claro, una recta con dos puntos vale Con dos puntos te vale Ahora una cuadrática, ¿no? No Una cuadrática y hay que hacer la otra manera Vale Joder, mamá Joder, mamá